Eso no es extraño para nadie y una de las que tomó esa decisión fue Ana María Hoyos. Y aquí nos cuenta cómo ha sido esa experiencia, cómo ha vivido ella este tiempo después de que se dedicó a ser mamá y esposa. Una princesa de la vida real. Mírela. La princesa de la vida real. Al tiempo y he descubierto lo malo de ser una princesa neta, que es la sumisión, que es el no tener una autorrealización, es vivir bajo la sombra de otra persona. Y yo siento que eso pasa con las princesas. Quedarse en su castillo para esta princesa no ha sido tan sencillo como ella creía, pero con el paso de los años es algo que le ha gustado. Te puedo decir que me casé con el príncipe azul, que yo soy la princesa rosada y que tenemos a los enanitos de Blancanibes. O sea, sí, la hija de él, el hijo mío y nuestros hijos. Los tuyos, los míos, los nuestros, todos vivimos en la misma casa. Y si miramos desde afuera, la familia feliz, la mujer perfecta, el hombre perfecto, todo perfecto. Pero si nos vamos a adentrar en qué ha habido detrás de lograr eso, pues pucha, un trabajo muy grande. Una princesa requiere hacer mucho trabajo de conciencia, de involucrar a los que están a su alrededor para que las cosas funcionen. Ana María es una ama de casa feliz, entregada a su hogar, pero eso sí, a capa y espada defiende que lo más importante en su vida es estar en movimiento y no estancada con una escoba. Pero que uno simplemente se consiga un príncipe azul, como no sea una princesa, que no tiene ya nada en la cabeza, que se la pasa viendo novelas y que se la pasa viendo televisión, me parece que esas sí están mandadas a recoger. Y esa jamás fuiste tú. Jamás, jamás, siempre fui estudiosa, juiciosa, activa, estaba en clases de todo, he hecho cursos. Miren, el otro día me puse a contar y tengo más de 12 diplomas, estudié estética, peluquería. Ay no, yo fui muy charra. Yo le he cortado el pelo a mis hijos toda la vida. Y sé dónde se merca más barato, sé dónde se merca mejor, sé manejaré un presupuesto de la casa, manejo muy bien a las personas que me ayudan en la casa. Ana María ha cuidado a sus hijos como si fueran los enanitos de Blancanieves. Pero jamás se olvida de ella. Soy muy feliz porque he logrado combinar ser muy mamá, ser muy esposa, pero también primero amarme yo. Pero cuando ya es hora de estar en casa, que es desde las 4 de la tarde, soy muy mamá, feliz de ser mamá, los acompaño, los recojo, los llevo, los traigo, les arreglo las gafas, les pongo el lente de contacto, todo, todo, todo. Les coso porque soy de las mamás que cose, cosas que las hago con todo el amor del mundo. Y sí, soy muy feliz, pero porque asumí la decisión que tomé. Aunque el artista sostiene que no se arrepiente de su decisión, afirma que no debió haber abandonado del todo la actuación hace 19 años. Yo creo que yo debía haber negociado, no renunciado. Yo porque sigo con mi príncipe, porque he hecho un trabajo muy grande, pero la verdad es que mi matrimonio estuvo a punto de fracasar, si te digo 25 veces, son pocas. De verdad, o sea, ya con papeles firmados, con divorcio, porque cuando los dos no están equiparados, cuando no, ¿saben qué? Es que la palabra pareja es porque es pareja. En una pareja no debe haber uno triunfando, saliendo adelante y el otro atrás quedado. Y desafortunadamente ser muy princesa en esta sociedad es como quedarse atrás, como quedarse relegado. Pero tengo un hombre tan bueno que valía la pena seguir pedaleando. Por eso, para las mujeres que están pensando en dejar su vida para ser amas de casa, Ana María les da este consejito. Te puedes entregar, amar profundamente, ser una gran mamá, una gran esposa, pero primero haz lo que tú quieras ser. El hombre es un cazador y si siente que su presa ya está ahí echada, pierde el interés. Se los digo de todo corazón. Yo siempre estoy rígida, muy poquito estoy fea en la casa. No, 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 no. Prima muerta que es sencilla. ¡Fantástica! Una pero habla espectacular. Se le ve en realidad ese conocimiento, autoconocimiento. La propiedad. ¿Se te notan esos 12 cursos, mi amor, de cuánta vaina que has hecho? Hay una cosa, Mari, cuando se decide tener una familia, la decisión más importante es esa. Cuando uno tiene cuatro personas a su cargo, donde tienen que criarse. Criar, criar, eso no es una aventura, eso es una odisea. Eso es una empresa, un máximo de una familia es una empresa a la que hay que trabajarle todos los días de la vida porque si no se va al suelo. No, lo que dijo fueron palabras sabias. El hombre es un cazador y si la presa se queda ahí hecha, sale a buscar. Y algo que me encantó de ella es que lo dice ya y lo dice sin problema, o sea, que la gente sepa que también hay crisis en el matrimonio. Si 25 fueron las crisis, por ahí ya pasó. Claro, porque el matrimonio no es una estación romántica. No, es un momento en el que hay que vivirlo. Mi amor, ella es gerente financiera y administrativa de esa empresa y la tiene marchando a las mil maravillas. Felicitaciones para ti, Nicolás. Felicitaciones para ti, Nicolás.